hey qué tal chicos cómo están espero que muy bien yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo donde estaré enseñándoles a cómo hacer un dembow de reggaetón así que vamos a empezar ok chicos y antes de comenzar quería invitarlos a que por aquí abajito se suscriban al canal y le den click al icono de la campanita para que actives las notificaciones y youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y así no te perderás absolutamente de nada bien y como les decía en este vídeo vamos a aprender a cómo hacer un debut de reggaetón de la manera mejor posible la manera correcta y estaremos haciéndolo en 2 de aw es decir estaremos haciéndolo tanto en el full studio como en ableton live así que si eres team el full studio te invito a que te deje en este vídeo porque lo haremos en el full studio y si eres team ableton live también te invito a que te quejas hasta el final de este vídeo porque también estaremos haciéndolo en ableton live ok así que sin más nada que decir vamos a pasar directamente al pc para empezar a producir nuestro debut de reggaeton y hacerlo de la mejor manera posible así que ya sabes vamos a empezar muy bien chicos ya estamos acá y bueno vamos a ver cómo hacemos el debut de reggaeton súper sencillo vamos primero que todo a borrar estos estos samples que están aquí no lo necesitamos y vamos a ir a nuestra librería de reggaeton la que ustedes tengan en este caso yo tengo la de ares gold pack que yo creo que se la voy a regalar así que bueno aquí están los kits primero empezamos con los kits vamos a ver qué son los bombos este me gusta vamos a colocarlo y necesitamos dos bombos en este caso para el demo que vamos a hacer entonces este que es un poco más agresivo y vamos a buscar otro que sea un poquito más suavecito este me gusta vale entonces vamos a la cuestión de los kits uno de los kits en este caso el más más fuerte que es éste va a ir en el tiempo 1 y en el tiempo 3 acuérdense que estamos trabajando en compás de cuatro tiempos es decir que va 1 2 3 4 vale entonces el demo fuerte va en el tiempo 1 y en el tiempo 3 vale entonces vamos primero que todo a colocar el tiempo en la canción en este caso el reggaeton normalmente está entre 75 y 105 vps en este caso de colocarlo en 90 91 90 ok entonces va en el tiempo 1 y el tiempo 3 entonces vamos a buscar el metrónomo y vamos a ver cuál es el tiempo 1 y el tiempo 3 entonces sería 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vale ahí está muy bien el segundo kick que es el más suave este que está aquí va a ir en el tiempo 2 y el tiempo 4 en este caso sería 1 2 3 4 sería 1 2 3 4 1 2 3 4 vale listo ahí tenemos la parte de los kits vamos a ir ahora en la parte del hi-hat en este caso aquí tenemos los hi-hats voy a utilizar este de aquí vale entonces porque tenemos el hi-hat vemos que está en modo de arpegio vamos a quitarlo con un gate a ver ok ahí está muy bien vale entonces el hi-hat va a estar entre el tiempo 1 y el 2 y el tiempo 3 y el 4 justo en el medio en este caso el tiempo 1 es este el tiempo 2 es este es decir que el hi-hat va aquí justo en la mitad y entre la mitad del tiempo 3 que es este de aquí y el tiempo 4 que es este de aquí es decir que va justamente en esta mitad y quedaría de la siguiente manera y como yo soy muy bueno con cada uno de ustedes por aquí arribita te dejaré un vídeo donde te regalo esta librería precisamente este pack que es súper buenísimo tiene vea tienes sonidos hermosísimos este pack es la maravilla tiene sonidos muy 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 buenos sé que te va a encantar y además de que es más te invito a que pauses este vídeo un momentico vayas al vídeo que te dejo aquí rita donde te dejo la librería la descargues la instales en tu DAW y hacemos el proceso a la par luego vienes a este vídeo lo pones a reproducir nuevamente y hacemos el proceso juntos para que así evites tener algún tipo de inconveniente o algún error así que deja el vídeo descarga la librería y vuelves a este para ir juntos haciendo el proceso vale ahora vamos con el snare el snare es supremamente sencillo aquí tenemos el snare vamos a utilizar a ver este me gusta vale el snare primero vamos a utilizarlo y vamos a ubicarlo entre el tiempo 3 perdón entre el tiempo 2 y el tiempo 3 justo en el medio es decir este es el tiempo 2 este es el tiempo 3 va justo en el medio y en el medio del tiempo 4 este es el tiempo 4 o sea que va justamente en esta mitad de aquí vale tendríamos esto vale este snare también está en modo arpegio así que vamos a colocarlo para que no esté repitiendo vale magnífico ahí está entonces tendríamos esta parte así vale ahora nos falta solamente uno que iría entre el hi-hat del medio y el tiempo siguiente que sería este es decir va justo en esta parte de aquí igual en esta manera entre el hi-hat del medio y el tiempo que sigue justamente en esta mitad y tendríamos este sonido vale y tendríamos nuestro demo de reggaeton ahora el demo de reggaeton tiene ciertas variaciones en este caso por ejemplo podríamos utilizar solamente el kit de arriba del fuerte para hacer esta variación por ejemplo y quedaría de esta manera vale y así podemos ir jugando con el demo haciendo diferentes variaciones para que la percusión sea un poco más dinámica no sea tan monótono el demo vale y podamos tener un sonido un poco más agradable vale entonces por ejemplo una cosita es que muy pocas personas saben y es que es full studio tiene ciertas cositas por ahí escondidas que la gente no sabe normalmente para qué sirven por ejemplo esta ruedita de aquí arribita lo que hace es modificar el swing de el demo o de lo que estemos haciendo aquí en el patrón vale entonces que es el swing simplemente es como un poco de movimiento que le da al patrón a los sonidos que están aquí para que tengan un poco más de dinamismo vale entonces lo que vemos es que si subimos esta perillita el demo empieza como que a juguetear un poco con el tiempo a adelantarse o atrasarse un poquito para hacer un poco más dinámico un poco más de si tengo un poco más de movimiento el sonido vale entonces vamos a probar e ir subiendo la perillita para que vean cómo va modificándose la forma en que el demo entra en el tiempo de la canción ven notaron ese cambio en cómo el demo actúa con respecto al tiempo de la canción entonces si queremos una canción con un demo un poco más de movimiento un poco más dinámico no tan cuadriculado podemos subirlo un poco y vemos como por aquí tendríamos este resultado a diferencia de vale y esto lo podemos hacer simplemente con esta perillita tan sencillo lo que es subir solamente esta perillita vale entonces vimos cómo hacerlo en efo studio cierto ahora si eres team efo studio te invito a ver también que te quedes hasta el proceso que vamos a utilizar para hacerlo en ableton live porque bueno nunca sabes si de pronto en algún momento decides cambiarte a ableton live y bueno ya sabrás cómo realizarlo de la manera más sencilla posible así que si eres team efo studio te invito también a que te quedes un ratico y veas cómo lo hacemos en ableton live así que vamos a pasar directamente a ableton live hacer el mismo proceso vale ya estamos aquí en ableton y lo que hay que hacer primero es abrir un canal midi y en el canal midi ableton la percusión la trabaja con el llamado drum rack así que vamos aquí donde dice drums y abrimos el drone rack vale lo que hay que hacer ahora es buscar los sonidos vale en este caso voy a buscar la misma librería que tenía que era la de ares gold pack aquí está y el kick aquí está el kick vamos a ver vale aquí está el kick vale lo cambiamos a modo trigger para que no se vaya a frenar en ningún momento vamos a buscar el otro kick aquí está vale lo mismo modo trigger para que no se frene vamos a buscar el hi hats que está por aquí creo que era este vale aquí tenemos el hi hats también lo mismo modo trigger y el snare que teníamos a ver cuál era vale era este y lo mismo modo trigger para que no se frene luego lo que vamos a hacer es abrir aquí el piano roll vale y aquí es lo mismo solamente que la diferencia es que aquí es directamente en el piano roll y no en el patrón entonces lo que vamos a hacer primero es colocar el tiempo aquí arriba donde dice tab vamos a bajarlo hasta 90 listo y lo mismo primero el snare más fuerte que es este perdón es este el kick más fuerte va en el primer tiempo y el tercer tiempo quedaría así listo luego el segundo kick va en el segundo tiempo y quedaría así vale luego el hi hat en la mitad entre primero y dos y entre tres y cuatro vale y entre el hi hat del medio y el kick siguiente es decir aquí y entre el hi hat este y el kick este es decir aquí y tendríamos este dembow vale maravilloso ahora cómo hacemos en ableton la cuestión del swing para variar en ableton se hace con el groove cuál es el groove aquí tenemos esto que dice groove vale entonces justo aquí en el groove vamos a hacer para que tenga un poco de movimiento lo que hacemos es abrir aquí el groove y vamos a buscar algún groove en este caso vamos a ir a buscarlo en los que dicen swing vamos a ver aquí en swing cuál nos agrada vale este me gusta así que vamos a llevarlo aquí al groove listo y luego que tenemos esto vamos a editarlo aquí en el groove tenemos cuantización base tiempo aleatorio y velocidad entonces lo que hace es el tiempo es variar un poquito digamos como que tanto el sonido varía en cuanto al tiempo que tanto se mueve en el aleatorio lo que hace es coger cada uno de los sonido y modificarlo un poquito tanto el volumen como su posición de manera aleatoria para que tenga un poco más de realismo vale y en cuantización también es que tanto se mueve en cuanto al tiempo ese sonido entonces vamos a modificarlo un poquito e ir escuchando cómo se varía ese swing ese groove en el sonido de este loop de este dembow de retón para hacerlo con un poquito más de movimiento vale como vemos como hay con valores bastante pequeños hacemos que el loop tenga un poquito más de movimiento un poquito que se escuche un poquito mejor y se escuche más dinámico vale vale y luego que hicimos nuestro dembow de reggaetón necesitas mezclarlo obviamente para tener un sonido mucho más profesional aumentar todavía más esa calidad de sonido en nuestro dembow de reggaetón y si quieres aprender a cómo mezclar este dembow de reggaetón te invito a que por aquí revista vayas al vídeo que te dejo donde explico una técnica muy pero muy buena para mezclar dembow de reggaetón así que te invito a que vayas por allá y bien así vimos cómo hacemos un dembow de reggaetón tanto en en full studio en abletón live también pudimos aprender a cómo darle un poquito más de movimiento más de dinamismo para que se escuche un poquito más profesional también un poquito más realista vale entonces espero que les haya gustado cómo hicimos este proceso muy bien chicos y chicas y como vimos en este vídeo aprendimos a hacer un dembow de reggaetón de la mejor manera posible totalmente explicadito como le gusta a cada uno de ustedes así que te invito a que por aquí abajito te suscribas al canal y le des click al icono de la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y así pues no te pierdes absolutamente de nada también te recuerdo que puedes darle un maravilloso y hermoso like al vídeo si te ha gustado y puedes compartirlo con todas las personas que pueda servirles también te quiero invitar a que por aquí abajito me dejes un comentario haciéndome saber qué otro tipo de vídeos quiere que traiga al canal que yo estaré leyéndolos a cada uno de ustedes y estaré pendiente de todos quiero recordarte que toda mi música puedes encontrarla en spotify itunes en deezer en todas las plataformas digitales como ares the producer y bueno yo estaré muy contento de que vayas a escuchar toda mi música por último y no menos importante quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales en este caso instagram y tiktok como ares.prod que por allá también estoy subiendo cosas muy interesantes y estamos un poquito más cercanos en cuanto a la comunicación ok chicos y chicas y sin más nada que decirles me despido yo soy ares desde barranquilla colombia bye bye